Soy Ricardo Pelón Domínguez. Mi fuerza y mi corazón me extinguen. Me dicen que no parezco boxeador porque atiendo aquí, pero que sí peleo muy bien. A los 10 años, ya cumplí 11, yo ya entrenaba. Hicieron unas peleas amateur juntos, mi hermano y él. Practiqué otros deportes y, pues, la verdad, ninguno me nacía y me motivaba a seguirlo haciendo. Y desde que entré al gimnasio box, desde el primer día que fui, fui y a su vez fecha que nunca dejaba entrenar, siempre he sido constante. Tengo a mi hija que, pues, que, como te diré, es mi motivación para, en las peleas, para salir adelante y para salir con la victoria, siempre. Soy Ricardo Pelón Domínguez. ¿Qué onda, compa? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.